Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como vacilo de Koch, pertenece a la familia Mycobactericae, constituyen el complejo de bacterias causantes de la tuberculosis humana más frecuente, ingresando a través de las vías respiratorias, las mucosas o vía parenteral. Un día, Juan se encontraba con su amigo Germán, el cual lo estaba visitando por su enfermedad. De repente, Juan tosió sin poder evitarlo y expuso sus virus quedando expuesta la microbacteria en el aire, las gotas de tos que contienen los duacilos tuberculosos. Por tal razón, Germán, al no saber la causa de la enfermedad de su amigo, no toma precauciones y se contamina por medio de la vía aérea, sin saber lo que sucedía en su organismo. El virus va descendiendo por las vías respiratorias altas hasta llegar a la barrera mucosiliar, la cual es la primera barrera formada por agentes ciliares y mucosa, los cuales se enfurecen al ver que con lo supera y se mofa de tal proceso. Aparecen los superfactores IF, MHC1 y 2, los cuales son los encargados de presentación de antígenos y ellos ayudarán a phagocitar a Koch, que es reconocido por el detectivo linfocitario debido a que Koch deja su rastro apoteico. Luego de esto, se dirige a los alveolos, donde se encuentra con una pandilla de fuertes microorganismos que son conocidos en los bajos mundos como macrófagos alveolares, los cuales cargan su arma secreta, que son las citocinas pro y antiinflamatorias, además de las quimiocinas. Tomando protagonismo, Rick, como principal mediador para generar la respuesta inflamatoria, lo cual conduce a que se libre una feroz batalla entre Koch y los macrófagos alveolares. Activa a los linfocitos TH, los cuales reconocen el antígeno a través del receptor T, con ayuda de sus amigas las moléculas de histocompatibilidad CD4 y CD3, que ayudan a la unión de la célula T y la presentadora de antígenos. Luego, aparece la linda interleucina 1, que permite que aparezcan los receptores de crecimiento para que la secreción de interleucinas que aumentaran la respuesta monetaria, por cortesía y por el estímulo antigénico, se unió al trabajo de linfocitos Tb. Sin embargo, Koch es fuerte y rudo, por lo cual no se dejó vencer y crea su propia vesícula, autofagocitándose con receptores como CD14, receptores para FC, receptores para complementos C3B y C3B1, receptores de Manosa, Scambengers y receptores para surfanteante A. Antes de acabar con Koch, los prevenidos linfocitos crean clones de él, evitando otra llegada. Una vez activado, se prolifera multiplicándose solo si tiene el receptor adecuado para el antígeno, derivando todas de un clon activado. Koch entra en un fagosoma en donde se producen linfocitos TCD4, afectuando el proceso de inmunidad celular. El ejército corporal le tenía preparada una trampa con un grupo de factores encargados como IFNG, el cual permitía la entrada de enzimas y granulocinas responsables de aniquilarlo junto con sus pandillas, secretando quimocinas y algunos pérdidos microacterianos. Objetivo, el cual es logrado con un gran triunfo, sin embargo, Koch regresará. Objetivo, el cual es logrado con un gran triunfo, sin embargo,